Bueno, Girardota en este momento tiene un espacio grandísimo, yo desde muy pequeña vengo y corro acá. Tiene una muy buena pista, muy buenas personas que están luchando por el BMX aquí en Girardota y tienen obviamente un potencial gigante. Si tenemos el apoyo de la alcaldía, de entidades privadas, de empresas y de gente que se quiera vincular a esto, podemos ganar Copas Mundiales que vengan y sea Girardota la sede de este campeonato tan importante y lo podemos hacer si lo queremos. ¿Orgullosa de ser hija adoptiva de Girardota? Muy orgullosa, Girardota ha sido mi segundo hogar, casi toda la vida he estado acá, he entrenado acá, he corrido acá, mi papá pertenece acá, entonces obviamente es un orgullo muy grande. ¿O sea que un pedazo de ese oro olímpico es de Girardota? Un pedazo, un pedazo muy muy grande es de Girardota, como le decía, de Girardota, de Medellín, de Antioquia y de Colombia. Finalmente usted es émulo, es modelo para muchos muchachos y muchachas aquí en Girardota, ¿es un reto? Es una responsabilidad muy grande, es un reto que ya lo alcancé, ya puedo llegarle a más gente, así que es una responsabilidad que tengo y que seguro seguiré luchando por eso.